Hola amigos de Entre Puntos, feliz de encontrarme de nuevo con con ustedes en este video y tener el privilegio de vivir un día más a plenitud, por supuesto. Hoy traemos el tapete un tema controversial del que se conoce poco y que desde hace algún tiempo quería que profesionales capacitados lo explicaran en nuestro espacio para entender mejor a un segmento de la población que podría tener estas características y que aparentemente no es un grupo tan pequeño. A partir de la polémica generada en los Juegos de París por los casos de participación de la boxeadora argelina Imane Kelif, quien en su combate venció a la italiana Angela Karini en 46 segundos. Y el caso de la boxeadora taiwanesa Lee Jung Ting también ganó medalla y estuvo cuestionada por su género y su nivel de testosterona. Queremos traer el tema y analizarlo más allá del deporte y las competiciones. Es bueno señalar que ambas atletas fueron descalificadas del mundial el año pasado, o sea un año antes, por su nivel hormonal mayor que el permitido en la categoría femenina. Amigos, los seres humanos y la mayoría del resto de los mamíferos tienen dos tipos de cromosomas sexuales, el X y el Y. Y en combinación determinan el sexo de una persona. Las mujeres tienen dos cromosomas X en sus células, células y mientras que los hombres tienen uno X y uno Y. Para tratar este tema nos acompañan el doctor Rafael Encarnación, pediatra intensivista. Ha sido jefe de cuidados intensivos en el hospital Robert Rick Cabral, coordinador de cátedras de embriología y desarrollo prenatal y trabajó en casos de ambigüedad genital en el equipo del doctor Teófilo Gautier y la Universidad de Cornell. También nos acompaña Stephanie Suárez, neuropsicóloga clínica, quien maneja desde el año 2016 casos de indefinición sexual de manera interdisciplinaria, tanto a nivel público como privado. Ella es docente e investigadora. Y estamos haciendo contacto vía Zoom con el doctor Francisco Benz Brugal, especialista en medicina física y rehabilitación con entrenamiento en medicina deportiva y rehabilitación cardiovascular. Bienvenidos amigos a este debate sobre estas personas transexuales en el deporte y más allá del deporte, como he dicho. Y de hecho creo que leí que para el campamento de natación, para la competición, se implementaría una nueva categoría para los deportistas transexuales con miras a los Juegos de Berlín cuando eran en 2023. Pero después de esta competición en que participó la estadounidense transexual leí a Thomas, que ganó con gran ventaja, el título para Estados Unidos en las 500 yardas al estilo libre del 2022. Lo que hemos estado viendo es generalmente en mujeres que se identifican como transexuales y suelen tener ventajas en términos de fuese, resistencia, para recibir, a pesar de recibir incluso, terapia de sustitución hormonal. Los hombres tienen por naturaleza mayor volumen cardíaco, pulmonar, más masa muscular y un porcentaje de grasa muscular más bajo. Entonces, según estudios publicados, después de un tratamiento hormonal con testosteronas, las mujeres transexuales igualaron a los hombres en flexiones, velocidad de carrera, fueron superiores a las mujeres a pesar del tratamiento. De manera que esto hace una diferencia. Yo quisiera comenzar con este conversatorio preguntando, yo quiero comenzar, vamos a darle la prioridad al doctor Pancho Benz Brugal porque él está con unas actividades en su consultorio y yo quiero preguntarle a él para comenzar la definición de un hombre o una mujer trans para poder entender el contexto de todo lo que es esta polémica y lo que no es polémica también, porque polémica tenemos en el deporte y por supuesto también hay una indefinición al nacer y no sabemos cuál es el rol que se le va a ir dando a estos muchachos para que se identifiquen con y para eso tenemos aquí a la psicóloga. Doctor Francisco Benz Brugal, estamos en línea, ¿verdad? Sí, saludos, hola. Hola Pancho, bienvenido. Pancho, quisiera que comenzaras tú hablando de cómo se identifica y se define, ¿una mujer o un hombre trans? Sí, es importante en el contexto de lo que ha pasado y la introducción que ya tuviste, explicar que obviamente sin duda alguna el caso de la boxeadora ha sido cuestionado por los medios y todo esto que ha pasado, pero sin duda alguna una de las cosas que se ha hecho y de manera, si se quiere, sin haber presentado pruebas, se ha dicho que ella tiene la composición cromosómica XY y que realmente tiene la parte de caracteres masculinos, por lo cual eso lo haría ser un hombre, pero realmente todavía no se han aportado las pruebas, pero por igual el Comité Olímpico solamente de palabra ha dicho que no es así y tampoco ha aportado las pruebas. Sin duda alguna hay un factor que tiene que ver con la confidencialidad de la información de cada paciente y para que ellos puedan hacer eso tiene que tener la autorización de la persona. Entonces realmente hay toda una nebulosa en todo esto, pero es importante señalar que un transexual ya es una persona que ha nacido de manera natural con los caracteres de un género o de un sexo, vamos a poner en el caso femenino y decide por decisión propia identificarse con el género masculino y hacer cambios en su hormona e incluso a través de cirugía para pertenecer al otro género con el que se identifica. Y eso obviamente es lo que se llama un transexual. Ahora, existen personas que han nacido con esos caracteres sexuales de un género, pero de repente por una omisión en el diagnóstico de un problema ya genético, ya pues de repente empiezan a presentar caracteres que tienen que ver con el género o el sexo opuesto. Y esto es lo que se llama intersexuales, son personas que han sido criados culturalmente y todo eso con ese tipo de características. Y entonces, en este caso de la boxeadora, y esto nos consta porque no hay una información clara y acabada, podríamos estar en un caso de intersexualidad, una persona que nació con unos caracteres de un sexo y de repente en la pubertad empezó a presentar este tipo de cosas. Y ahí está el doctor Encarnación, que yo creo que es más experto que yo en esa parte, de explicártelo, pero puede suceder esto en muchos casos. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay, y eso hay que caracterizarlo también, que hay atletas que son hiperandrogénicos, o sea que producen hormonas masculinas, estas mujeres producen hormonas masculinas y desarrollan caracteres similares a los hombres, pero no necesariamente son intersexuales y son mujeres, pero realmente tienen una alta producción de testosterona, lo cual le confiere una ventaja competitiva. Y eso puede ser, por ejemplo, una persona que tenga un quiste de ovario, síndrome de ovario poliquístico, puede producir testosterona y puede ayudarlo, pero siempre esos niveles de testosterona van a ser muy elevados, más que todas las mujeres que no tienen ese problema, pero nunca igual que un hombre. Muy buena explicación, doctor Francisco Benz Brugal. Fíjense, amigos, que él ha explicado claramente que una cosa es un transexual que quiere cambiar de sexo con el que nació y otra cosa es un intersexual que nace con esta dualidad que puede confundirse y no está definido. Y otra cosa es el hiperandrogénico, que es una mujer, en este caso, que tiene más testosterona que la mayoría. Es así, doctor Rafael Encarnación. Muy interesante. Entonces, yo quisiera, doctor Encarnación, que usted nos hablara sobre cómo se determinan estos niños al nacer, cómo aparenta este niño al recibirlo. Ustedes que estuvieron en este programa con el doctor Gautier, que fue creo que el primero que se hizo en el país y quizás uno de los primeros también a nivel internacional. Sí, me tocó la suerte. Gracias, Mónica, por la invitación. Gracias a tu público que acoge las orientaciones que nosotros podemos dar. Sí, trabajamos en ese tema de lo que era la identificación sexual prenatal y lo que era la identificación sexual postnatal desde el punto de vista biológico. Porque hay que establecer, que la Stephanie comentará más adelante, qué es lo que llamamos transgénero, tú llamas transexual, y lo que es la parte biologicista, que es la parte como tú te formas en el organismo de la mujer. Entonces, viene una vida que tú tienes a partir de una célula. Esa célula que se forma por la unión del espermatozoz con el óvulo. Y es una célula, se llama cigoto o huevo. Entonces, a partir de esa célula, se formará un organismo pluricelular. Es decir, lo que somos nosotros. Un conjunto de células que cada una tiene una función determinada dentro del organismo. Pero también se formarán órganos que son responsables en la diferenciación de esas células. Y lo que llamamos crecimiento y desarrollo. En lo que llamamos el desarrollo prenatal, tenemos varias etapas. La formación de ese cigoto huevo. La forma natural es una relación sexual entre un hombre y una mujer. Para que se forme el huevo dentro de la mujer. Y entonces ese huevo viaja y se define. Al definirse, va a definir, esa única célula va a evolucionar formando nuevas células. Esas nuevas células van formando y organizándose. Y organizándose dentro de la madre. En un ambiente que es el útero. Entonces, a partir de la cuarta semana, entre la tercera y la octava. Ese huevo se define y se forma lo que llamamos embrión. A partir de la octava a la décima semana. Entonces, ya toma el aspecto por la diferenciación de las células. Que primariamente da una sola. Y toma el aspecto humano. Y cuando toma el aspecto humano, se llama feto. De hecho, feto significa para ese humano. Entonces, a partir de ahí, es lo que vamos a enfocar como desarrollo prenatal. Cuando yo infería con los estudiantes. Hablando de la embriología y cómo se formaban los órganos. Le hacía una observación en tres puntos del cuerpo. Que tenía un origen embriológico muy complicado. Uno era el corazón. Su desarrollo embriológico es sumamente complejo para entenderlo. Aún siendo estudiante de medicina. Desarrollo del cerebro. Con toda su complejidad. Y en tercer lugar, el desarrollo de los genitales. Porque el desarrollo de los genitales, a partir de la vida prenatal, va cambiando. Y en un punto de la vida postnatal, es que aparece un desarrollo que es muy visible. Entonces, desde el nacimiento hasta la pubertad. Cuando le aparecen lo que llamamos caracteres sexuales secundarios. Pero en ese camino, también un punto que hay que determinar, que es la identidad de género. Un punto que está ahora con la diversidad y la inclusividad muy de moda. Que es que el niño va a asumir una postura de comportamiento de género. Y entonces, lo primitivo, lo binario, que es macho o hembra. Se va siendo cada vez más desafiante en ese humano. Interesante descripción. Desde la concepción de la fecundación hasta la pubertad. Ha hecho el doctor Rafael Encarnación. Entonces, yo le pregunto a la...